La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Gracias por ver el video.